Fui parte de una mafia italiana, surde como me apodaban Era el más certero si se trataba de tirar balas Estaba piso en caliente, de la muerte ya era cliente En New York se rumoraba que andaba un hombre valiente De esos que no andan con juegos, hombres finos de cerebro Que no le temen a nada y que nunca les tiembla el dedo Más de veinte años me respaldaban, no cualquiera los duraba Pero como todo lo que empieza algún día se acaba Pero era el encubierto que se ganó mi respeto Y lo llevé a las misiones para que perdieran miedo Era una sombra a mi espalda, yo por él la vida daba Lo propuse a la familia, fue el error que me mataba La madrugada se avesinaba, mi final lo confirmaba Contestando la llamada, supe que estaban contadas Las horas que me restaban, me pasaban de volada No me despedí de aquel amor tan grande que me amaba Cuando la luna nos alumbraba, cuando los jefes miraban A llegar a aquella junta de la que no regresara Aquí no se aceptan los errores, me dijeron los señores Si nos vayas tú la pagas, ya sabes los pormenores No serviste mucho tiempo, fuiste muy buen elemento Pero aquí se determinan por completo tus momentos Una bala me desploma, en mi cabeza memoria No se olvide el sol en surdo, ya le relate mi historia Ah, 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 ah Gracias por ver el video.